Yucatán está cada vez más conectado a diferentes partes del mundo y de México luego de que el gobernador Mauricio Viladozal anunció las nuevas rutas aéreas Mérida-León de Volaris y Mérida-Flores-Guatemala de la aerolínea TAC, con lo que sigue impulsando al turismo como una importante herramienta para generar nuevos empleos y fortalecer el crecimiento económico. Durante la jornada de este lunes en el Tianguis Turístico 2022, que se lleva a cabo en Acapulco Guerrero, Viladozal encabezó junto con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo y el vicepresidente de Volaris, Holger Blankenstein, la firma de una carta de intención para la operación del vuelo a la zona del Bajío e hizo lo propio con la presidente, Marcela Toledo Beltrán y director de TAC, Julio Gamero, para cubrir la ruta hacia La Flores, en territorio guatemalteco que es donde se asienta la zona arqueológica de Tikal. Sobre estas nuevas conexiones aéreas, se anunció que ambas estarán en operación antes de finalizar el presente año y próximamente se darán a conocer frecuencias y costos del vuelo, con lo que se seguirá impulsando la economía y la del sector turístico del Estado, que representan una importante fuente de empleos de prestadores de servicios. Noticias Teleplay.